Por el cambio, en el régimen de tributación, 214 médicos especializados que son profesores han presentado sus renuncias a la cátedra que imparten en varias universidades. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, tomaron esa decisión en las últimas dos semanas, tras analizar las modificaciones en materia de tributación. Les preocupa el efecto que puede tener en el desarrollo de las actividades académicas de los programas de medicina tal cantidad de renuncias, particularmente los médicos especialistas. Las facultades creen que esas renuncias podrían aumentar, y no solo en medicina. Según una carta a la ministra de Educación, Aurora Vergara y de Salud, Carolina Corcho, la asociación señala, después de consolidar la información reportada por 32 de las 55 facultades de medicina asociadas a ASCOFAME, se tiene que en las últimas semanas se han presentado 214 renuncias de docentes y 13 cambios provisionales en el tipo de vinculación de docentes. Esto último, mientras se buscan soluciones de fondo a la situación expuesta. Por esa razón, piden que se evalúe. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que esa situación debió ser advertida por la ministra Corcho cuando estuvo en el Congreso. Vemos que varios docentes están dejando sus cátedras por cuenta de los efectos de la reforma tributaria aprobada el año pasado. En su momento, la ministra Corcho no advirtió sobre los riesgos y hoy brilla por su ausencia. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, explicó que no hay nada malo y que las Cortes han dejado claro que cuando hay una relación laboral de subordinación y se cumple un horario, por ejemplo, se debe tomar como un contrato laboral y que eso no tiene nada que ver con la última reforma tributaria. Es una norma que rige desde 2018. Dependiendo del tipo de contrato que tenga un médico con una universidad, se puede considerar de realidad laboral y en esos casos la persona no puede estar al mismo tiempo en el régimen simple y tener firmado un contrato laboral, aclara el director de la DIAN. De acuerdo con la entidad, los médicos están en un error porque, contrario a lo que reclaman, la reforma tributaria les redujo casi a la mitad la tarifa que pagan en el régimen simple y la solicitud representaría un doble beneficio al buscar estar en el régimen simple y también tener una excepción en un contrato laboral. Si un médico u otro profesional tienen un contrato laboral y al mismo tiempo están en el régimen simple, están violando la ley. Además, una vinculación laboral no tiene que ser de tiempo completo. Para el director de la DIAN, la docencia debería ser de tiempo completo y que los profesores puedan vivir de esos ingresos. Ahora fuentes del sector dicen que se trata de decisiones individuales de algunos docentes y que en las últimas reuniones ha quedado claro que cualquier cambio debe hacerse a través de una nueva ley. En los últimos días ya se han adelantado conversaciones entre organizaciones guirmeales, el Congreso y el Departamento Nacional de Planeación para proponer los cambios que sean necesarios. Grandes inquietudes deja este hecho de este retiro de más de 200 profesionales de la medicina de sus cátedras en las escuelas de medicina. Ojo que aquí se evaluaron 32 de las 55 facultades de medicina que hay en el país y de allí este balance del abandono de 214 profesores que son a su vez profesionales de la medicina. Eso por supuesto tiene un golpe significativo, implica un golpe grandísimo para la docencia en la medicina y vaya usted a saber si se logra recuperar o no y si el atraso que eso representa desde el punto de vista académico lo vamos a sentir al cabo de algunos años. Pero pone a la vez, más allá del tema docente, muy grave él, pone a la vez el dedo en la llaga de lo que pasa con el régimen simple. Ustedes oían la nota de Ismael, buena parte del análisis de Ismael estaba concentrado en las dos caras de la moneda del régimen simple. Recordemos, el régimen simple se introdujo hace unos cuantos años para tratar de que distintos agentes económicos que no estaban tributando, que no se estaban dejando ver, que estaban en la informalidad, empezaran a formalizarse. ¿Y formalizarse cómo? Pues facilitándoles la vida en los trámites, facilitándole la vida en las cuentas, facilitándole la vida en el monto de pagar impuestos. ¿Fue o no fue exitoso el régimen simple? Las cifras para el 2021 ya hablaban de 33 mil agentes económicos que años atrás no aparecían por ningún lado, que se habían metido al régimen simple y que estaban tributando más de 500 mil millones de pesos cada año. Eso es algo verdaderamente significativo, puede ser chiquito frente a todo el recaudo nacional, pero para incorporar agentes económicos, personas y empresas que estaban por fuera de la lupa de la DIAN es casi que un caso de éxito. Pues bien, lo que viene con la reforma tributaria, dicen algunos, es que se elimina el grupo 3 del régimen simple. ¿Qué es eso del grupo 3 del régimen simple? Es esencialmente darles un tratamiento mucho más riguroso a los profesionales independientes que aceptaron meterse en el régimen simple con gabelas, con facilidades, con menores cobros y decir, ya están aquí agarrados, ahora les quitamos las gabelas y las facilidades y se les sube la tasa de tributación. En este caso de los médicos, no pudiendo tener un contrato de prestación de servicios a la hora de dictar las clases. Entonces, en ese momento viene el gran debate. No que era para formalizar y facilitarle la vida a los que estaban en el régimen simple que se creó ese esquema y se creó esa figura. Ahora resulta que al sacar al grupo 3, sacan a todos los profesionales independientes y los terminan dejando colgados de la brocha. Ahí viene el debate. El director de la DIAN dice, eso viene de tiempo atrás, no tiene que ver tanto con la reforma tributaria. Los perjudicados y los contadores de los perjudicados dicen, sí, aquí nos terminaron colgando de la brocha. El Arrow web El Arrow web El Read El Arrow web El Arrow web ¡Gracias!